si pudiéramos construir la cartografía de un cuerpo a qué lugares nos llevaría el relato de un cuerpo es el relato de una vida o de muchas vidas contadas a través de la piel de quien la hábitat hábitat corporis se presenta el domingo 10 de abril en cali catrinas foro escénico miriam salinas una terapeuta reconocida da una conferencia donde habla de los avances terapéuticos que ha tenido con iris de silva una joven paciente diagnosticada con autismo quien ha mejorado su condición gracias a una terapia poco ortodoxa la máquina de abrazar se presenta el domingo 10 de abril en el teatro vivian blumenthal porque escucharías primero tu voz porque caminaría sin rumbo antes de hablar porque te sentarías a pensar tres preguntas que se plantean tres personajes que son juana los tres tienen su manera muy particular de ver la vida y la verdad cual juana se presenta el 8 y 9 de abril en centro centro esta es una obra de teatro que cuenta a los espectadores los principales sucesos en la vida del ídolo mexicano pedro infante en el que se exaltan sus valores como ser humano y como artista no te vayas pedro estará disponible del 15 al 24 de abril en la sala virtual de voy al teatro consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com y